Comienza la nueva temporada en FC25 y si quieren armar el equipo de sus sueños, ya saben que UCMBY es la mejor opción, hermanos. Los mejores precios y tan confiables como siempre. No olviden utilizar el código ROXA para un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. Hey, ¿qué tal, gente? Y bienvenidos a un nuevo video en este canal, hermanos. El día de hoy es una review, hermanos. Ya, súper tarde. Ya me tragué el SBC. Me lo tragué porque quería probar la carta y le quería sacar review a esta cartita de Kavich Karvatskelia que salió la semana pasada, el día jueves, en la sección de SBCs por un precio de... Creo que cuesta 280K este Karvatskelia. Tiene un precio muy similar al de Trent Alexander-Arnold. No se preocupen que no es que lo vaya a comparar, digo, al de Raheem Sternig. No lo voy a comparar necesariamente directamente porque no son de la misma liga, pero bueno, sí tiene un precio similar. ¿Qué nos ofrece este Karvatskelia Player of the Mundo 87? Tiene cualidades muy buenas, chicos. Yo creo que esta carta la hetearon de más. No estoy diciendo que sea barata, no estoy diciendo que te la tengas que hacer. Spoiler alert, yo personalmente no lo haría. Pero tomando en cuenta las cuales que tiene, yo creo que el precio no es tan horrible. Doble 5 estrellas para este Karvatskelia, hermanos. Una cualidad muy importante de esta carta con tipo de cuerpo promedio. 1.83 de estatura, que es una presencia física muy, pero muy buena. Tipo aceleración mayormente explosiva, que creo que no lo había mencionado. Roll++ de interior adelantado como extremo izquierdo. Y Roll++ de interior adelantado como extremo derecho. Y estadísticamente, ¿qué nos ofrece este Karvatskelia? Entiendo que no llega a 90 en ningún stat, pero tiene stats muy equilibrados este Karvatskelia. Y sí voy a hacer la comparación con un SBC que tampoco era obligatorio, porque obligatorios ha habido muy pocos en la temporada. Que es Diogo Jota. Tienes más ritmo que Diogo Jota, tienes más regate que Diogo Jota, tienes doble 5 también. Y tienes un tiro y un pase similar, o en algunos casos con stats superiores a los de Diogo Jota. Muy buen ritmo 88, muy buen regate también de 88, donde el único detalle es el 78 de balance. Les puedo adelantar que no me pareció tan problemático la movilidad de este Karvatskelia. O en general no me pareció problemática como la temporada pasada del antepasada. Excelente posicionamiento ofensivo, buena definición y potencia de tiro con un tiro largo casi top de 87. Distribución super equilibrada, que me gusta mucho con un triple 87 en visión, pase corto y curva. Y físicos que no son nada especial, aunque por estatura y tipo de cuerpo, les adelanto que Karvatskelia es bastante decente físicamente. Play styles para este jugador, pase balístico, tiro colocado, tribela, elegante, técnico y también importante en mi opinión, trickster. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las conclusiones de este Karvatskelia. Y bueno gente, que opino de este Kabichak Karvatskelia Player of the Month de 87. Ya me jornadota, pinche huevón. Sí chicos, sí, lo que ustedes digan. Hermanos, apenas puedo hacer la review de Karvatskelia, ni siquiera por huevón hermanos. Es que ayer había reviews de más prioridad. Hay que decir que este Karvatskelia en líneas generales no está hypeando a la comunidad para nada. Cosa que ahí medio lo voy a defender. Conste que no es un SBC que me haría en muchos casos, la verdad es que no. Pero voy a tener, una disculpa, voy a hacer cierta defensa con este Karvatskelia. Pero bueno, sí, de por sí cuando salió no era un SBC con mucho hype. El viernes salió Sterling, no, el viernes salió, ¿quién salió chicos? ¿Quién verga salió? Morgan. Y hoy salió Sterling, pues bueno. Probé varias cartas ayer con las gringas y todo eso. Y por tema links era muy difícil probar a Kabara. Hoy ya lo probamos chicos, ya lo probamos. Les traigo la review para quien les sirva. No me aguito si no les interesa este video. No hay problema chicos, es para quien les sirva. ¿Cuál es mi defensa con Karvatskelia? Mi defensa con Karvatskelia es que es una carta que tiene un precio similar al de Diogo Jota en su momento. Que tampoco era un obligatorio, que ya hemos hablado. Vean la review de Sterling para que vean mi opinión de los SBCs en esta altura del juego. Yo creo que hay muy pocos SBCs obligatorios. SBCs que rebasen la 100k, no hay uno solo que sea obligatorio. Pero bueno, cuesta casi lo mismo que Diogo Jota. Y en mi opinión tiene muy buenas cualidades. Tiene cualidades más atractivas que Diogo Jota, en mi opinión. El principal detalle de este Karvatskelia, para mí, son los links. Al menos detalle de bote pronto, ¿no? Chicos, que insisto, no haría el SBC. Pero, a primera vista, el tema de los links sí es problemático con este Karvatskelia. Pero, tienes un muy buen ritmo. Tienes un muy, muy buen regate. Que en mi opinión está súper mejorado a comparación de regates en temporadas pasadas de Karvatskelia. Tienes playstyles que no son los mejores posibles, pero son meta. Tiro colocado es meta. Sobre todo Tribela, en mi opinión, es meta. Trickster es meta. Técnico base es meta. Lástima que no tienes ningún playstyle de ritmo con este Karvatskelia. Y sí se le nota, les voy a decir eso. Pero, bueno, tienes muy buen posicionamiento. Tienes un tiro que está bien equilibradito. Tienes muy buena distribución. Tienes pase largo. Tienes una muy buena estatura. Tienes buen tipo de cuerpo para imponer físicamente. Tienes el doble 5 que también podría ser para muchos la cualidad más importante con este Karvatskelia. Es una carta que sea destacada. En mi opinión es muy bueno, chicos. En mi opinión es una carta que podría ser ligeramente inferior a Sterling en muchas cosas. Aunque también hay cosas donde es mejor que Sterling. Pero, bueno, no es un SBC que yo haría por 230k. Lo que sí les digo es que no me parece malo. Si fuera una carta que en los partidos que lo usé hubiera tenido un mejor Tribela a larga instancia. Que yo sé que es curioso que lo menciono ahorita que sale un clip con un golazo de Tribela. Pero hice muchos intentos con Karvatskelia y solamente metí ese gol de Tribela. Para mí era para meter más goles de Tribela. Y también si hubiera tenido una definición un poco mejor dentro del área. Podría ser un SBC que para hacer ya en ciertos casos recomendaría mucho hacer. Pero no es el caso. En mi caso fallé varios tiros. O bueno, fallé unos cuantos tiros que no me hubiera gustado fallar con este Karvatskelia. Y para mí, junto al tema de que se le nota un poco la ausencia de Playstars de Ritmo. Por lo tanto, un Speed Boost medio regular, nada importante. Pues es una carta que está a un paso de ser un SBC que me gustaría mucho recomendar. Pero no es el caso. ¿Por qué me gustaría recomendar a este Karvatskelia? Porque el ritmo incluso sin Playstars de Ritmo no está del todo mal. Porque es una carta que se involucra muy bien en su banda. Porque es una carta que en regate está súper interesante por la combinación de fintas de Trickster. Movilidad. Bueno, regate, no movilidad tanto porque le falta un poco de balance. Cinco esquiligramas. Cinco de pierna débil. Te da muy buenas posibilidades este Karvatskelia. El pase es muy bueno también. Es una carta que se asocia muy bien. Es una carta que me deja como un vibe la min llamada en tema de distribución. Te da mucho pase clave. Te da mucho pase final. Mide un 83. El tipo de cuerpo es muy bueno para llevarte ciertos divididos. Ciertos rebotes para cuerpear. Para mandarlo a correr y que forcejea ahí un poco con el lateral. Y de vez en cuando se ve varios balones. Tienes el doble cinco estrellas. Tienes las posiciones que son buenas. Tienes el roll plus en ambas bandas. Con un roll plus plus en la posición de extremo izquierdo. Sí tiene buenas cualidades, chicos. Y por eso es que yo ahí le hago una defensa a Karvatskelia. Pero tal vez no es la defensa que a mí me gustaría, chicos. O sea, tal vez una defensa ideal sería decir, hermanos, está enfralorado, háganlo. Mi defensa es, no es. Debería llamar un poco más la atención de lo que llama. Porque tiene buenas cualidades y en la cancha lo hace muy bien. Pero me gustaría que fuera un poquito mejor para recomendarlo más, chicos. No es el caso. Por 230k es otro SBC que tal vez no es un obligatorio. Menos tomando en cuenta los links de absoluta polla que tiene esta carta. Y bueno, gente. Conclusiones finales. De este Karvatskelia Player of the Month de 87. Hermanos, la carta me gustó mucho. Le hice la defensa a la carta porque real creo que tiene muy buenas cualidades. Solamente si tuviera un poquitito más, hermanos. Si tuviera un poquito más me gustaría hacer una defensa todavía mejor para decir, hermanos. Es un SBC infralorado. Hermanos, en ciertos casos vale mucho la pena hacerlo. Desafortunadamente no es el caso. ¿Cuáles son los detalles que podría tener para darle ese ponche adicional? Una definición un poquito mejor en los partidos que lo utilicé, hermanos. La definición me pareció una definición muy buena. Me gustó más Sterling en definición, curiosamente. Me gustó más el Tribela de Sterling. Y Sterling no tiene Tribela. Un playstyle de ritmo. Paso veloz. Hubiera estado muy rico con este Karvatskelia. Porque estoy seguro que sería una carta con un speed boost medio potente. No es el caso. Como no tiene playstyle de ritmo. Como le falta un poquito de balance. Yo siento que el speed boost de este Karvatskelia es myth. No es tan bueno como el de Sterling. Si tuviera estos dos detalles. Por 241k me pareció un SBC. Insisto, no obligatorio. Pero un SBC que podría decir, hermanos. Si esa sería, no está nada mal. No es el caso. Sigue sin estar mal, hermanos. La carta es buena. Pero no lo puedo recomendar con confianza. La verdad es que no, hermanos. Lástima. Sobre todo teniendo los links de absoluta polla que tiene Karvatskelia. Pongo a San Buanguiza en los links. Porque hay una evolución de San Buanguiza que la verdad está rica. Pero si no es con esa Evo. Ahí te encargo que le des link a Karvatskelia. Va a estar bien cabrón. Redmint 88 para esta carta. Con un calidad precio de 67, hermanos. Insisto, no me parece una carta como demasiado cara. Para las cualidades que tiene. Yo creo que tiene. Que es un poquito injusto la cantidad de dislikes. O la poca atención que recibió esta Karvatskelia. Porque por 240k no está mal, chicos. No está mal. Tiene muy buenas cualidades. Pero le falta algo. O sea, si tuviera ese playstyle adicional. Si tuviera ese poquitito poncho necesario en definición. Le pondría que le precio es 32. Pero no es el caso. Tearlist. Sí me gustó más que Maximilien. Sin pedos. De extremo. Me podría gustar más que Neymar. Pero la cuestión es que me gusta más en la definición de Neymar. Me gusta más el Tribela de Neymar. Entonces. Lo pongo encima de la Tearlist. Pero como extremo físico. O extremo que te dé. Pues sí. Esas situaciones de forcejear. De mandarlo a correr. Es mejor carta que Neymar. En mis libros. No es mejor que Nico Williams. La verdad es que no. Lo pondría un pequeño escaloncito por debajo de Sterling. La mejor manera de describir a este Karvatskelia. Player of the World 87. Me parece muy rara, chicos. Porque la carta no me disgustó. La carta creo que tiene muy buenas cualidades. Y genuinamente creo que 240K. No es un insulto. Ni es una carta que parezca cara a cara. Solamente creo que le falta un poquitito más de punch. Algún playstyle hubiera estado bien. Un playstyle de ritmo para potenciar el speed boost. La definición me quedó a deber un poquitito. Si la definición hubiera sido un poco mejor. Créanme que sería un SBC que me emocionaría mucho más a recomendar. Pero no siento que sea el caso. Si lo puedes poner en tu plantilla con química. Sin mayor problema. No está mal. Sobre todo si tienes la evolución de Samuanguisa. Pero. Ah, creo que se queda un pequeño paso. Pero un pequeñito paso de ser una carta que me emocione mucho más. Porque de verdad creo que tiene muy buenas cualidades. Por el video es ya todo. Y nos vemos en el próximo video.